Por qué reír y no llorar, por qué soñar con lo imposible Deseando conseguir lo que es ajeno a lo invisible Robando una sonrisa, congelando el tiempo Detrás del objetivo todo va tan lento No paro de pensar y no puedo reciclarme Si siempre se repiten las historias, los contrastes Se queman porque ven demasiada luz Llámalo exceso de actitud Si cada vez que te busco, pierdo el enfoque Bajo tu escote, al sur o al norte No me vengas con el tipo de chorradas Yo no soy de esas Y pon las cartas sobre la mesa Posar es fácil, lo chungo es transmitir Se acelera tu respiración cuando esperas el clic Dime si lo sientes Dime si vienes y no, olvida el objetivo De eso me encargo yo, todo torna un ciclo Nueva generación, esto es el principio Todas las caras en la noche esconden una verdad Unas terminan en la cuarta con la boca llena Otras insisten en buscar sin límite otra mitad Yo con su Nikon vacilo por capital Un músculo por aquí, una talla de más Todos saben fingir, nadie quiere negar Que lo evidente a flor de piel se siente Y el que menos lo aparenta es el mejor cliente Dame una sonrisa que te inmortalizo Cielo, sabes que esto es en serio, no te vacilo Yo no gasto gas en rular por el piso Esos palos góminas que vienen del piso Paso de chaquetas, corbatas, zapatos En eso no consiste mi trabajo, lo vato Si me das de más esta semana Calcula bien el sobre para mañana Y apréndete mi nombre Y apréndete mi nombre